¿Qué tal amigos? Una vez más aquí en su candela de China para ti Ahora subes el video para que puedas ver este modelo de dragón Que exhala vapor Viene con luces en la espalda y en las alas también Mide 37 centímetros de largo, 18 de alto y 20 centímetros de ala a ala Cuando exhala vapor, tiene el rugido como el de dragón Recuerda que en la ciudad de Puebla contamos con sucursales para que puedas adquirir este producto Y para el resto de la república realizamos ventas en línea vía Mercado Libre Utiliza tres pilas AA Recuerda que te gustó este video, regalarnos un like Suscríbete a nuestro canal Y activa la campanita de notificaciones para seguir recibiendo avisos de videos de productos nuevos que están por llegar Y recuerda que aquí en tu canal de China para ti, solamente los mejores productos al mejor precio Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!